Luego de disputarse dos jornadas de competencia en la fase final departamental en las categorías prejuvenil y juvenil de los Juegos Intercolegiados 2021, las justas se están desarrollando del 19 al 27 de febrero en Bucaramanga. Estos chicos han entrenado muchísimo, se dieron los resultados, esperábamos otro cupo, pero lamentablemente fallamos al último segundo y nos ganaron el tercer cupo que teníamos. Estos chicos se están preparando cada día, los estamos esforzando gracias al instituto que nos da también las herramientas para entrenar, nos da para recuperación, le damos gracias a la fisioterapeuta que fue un buen apoyo también ahí para recuperar a los muchachos. Y gracias a Dios nos dio esos dos resultados importantísimos para Barranca Hermes. Este lunes el tecondo fue protagonista en la rama femenina y masculina, obteniendo a su vez dos cupos a los Juegos Intercolegiados Nacionales. Bueno vamos a seguir, hay que entrenar, el Inderman nos sigue apoyando, eso es lo primordial, seguir fortaleciendo mucho a esos chicos, ellos vienen con una meta, cumplieron con la primera, ahora van con el gran objetivo que es la fase nacional, entonces se puede, vamos a lograrlo y esa es la idea, ese es un sueño de estos chicos. El oro fue para Isabela Fayad Mercado en los 68 kilogramos, logrando un cupo a la fase nacional al igual que Fabián Enrique Garzón Crespo en 51 kilogramos. Creo que es algo que por lo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, no es algo de un mes, dos meses, un año, es un proceso muy largo, yo diría casi tres años desde el último Intercolegiados que se pudo participar y no, estoy muy feliz la verdad por este nuevo logro. Cada campeonato nos deja un poco más de experiencia, yo creo que se aprende, cada competidor cuando uno pelea, de eso es cuando uno aprende, ir a campeonatos y pelear con varias personas, bueno, creo que hay que mejorar muchas cosas y trabajar por eso, trabajar para mejorar las cosas que nos faltan para poder llegar más alto. El miércoles tendrá acción el ajedrez, el jueves lo hará el atletismo, patinaje, tenis de campo y de mesa, balón en mano y natación, cumplirán su participación el viernes. Finalmente el día sábado 26 de febrero, el ciclismo BMX y nuevamente el atletismo. Gracias por ver el video.